Yo sé muy bien que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va contigo Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por ti Si mi vida va contigo Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por tu amor Dice también Que yo te puedo lastimar Perdóname Sé que me suelo equivocar Si mi vida va contigo Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por ti Si mi vida va contigo Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por tu amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida la soñé Estar contigo Eres todo lo que necesito Si eres todo lo que necesito Y aquí me quiero quedar Si mi vida va contigo Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por tu amor Por tu amor Será por ti Será por ti Será por ti Será por ti